8 de julio. Santos Aquila y Priscila, esposos y mártires. Son recordados por el apóstol San Pablo, que elogia el testimonio cristiano y el compromiso en la formación de los novicios. Su hogar, iglesia doméstica, fue un punto de referencia para las comunidades de Corinto, Éfeso y Roma. Aquila fue judío, nacido en la actual Turquía. Migrando a Roma, conoce a Priscila, su esposa, y ambos se convierten en cristianismo. En Roma no pueden permanecer por mucho tiempo, debido a que el emperador Claudio prevé la expulsión de todos los judíos, acusados de fomentar disturbios. En la ciudad de Anatolía, Aquila y Priscila, sin abandonar nunca la actividad comercial, ayudan a San Pablo en la formación de nuevos convertidos. En particular, se ocupan de la iniciación cristiana de Apolo, un judío alejandrino. Muy versado en las escrituras, edificado y fascinado por su catequesis. El apóstol les recuerda siempre como dos amigos, que para salvar su vida, han arriesgado la cabeza. Se cree que fueron martirizados en Roma. Oración Santos Priscila y Aquila Ustedes, quienes fueron de los primeros instrumentos que alojaron la palabra de Dios, viviendo un testimonio abierto como matrimonio cristiano, rueguen por todas las parejas casadas, para que glorifiquen a Dios con sus vidas y sean ejemplos vivos de fe y confianza en el Señor. Háganos recordar que debemos abrir el corazón a Cristo a través de cada uno de los misioneros que llevan la palabra de Dios por todo el mundo. Amén 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 Amén